Nerea Caña Ortega y tengo 10 años. Estoy contenta porque no me lo esperaba porque había niñas muy buenas. Desde muy pequeña iba a ver a mi padre jugar a los partidos y me gustó y con 10 años me he federado. Me llevo muy bien con ellos, me cuidan mucho y son muy buenos compañeros. Al principio me costaba un poco, pero he ido mejorando y me han ido ayudando. Estoy muy contenta de jugar con mis compañeros y en el club. Messi y Alesia. La conocimos el año pasado, en junio, que vino a unas puertas abiertas que el club suele hacer en esas fechas. Vino Nerea con un familiar y estuvo entrenando con nosotros. Desde el primer momento vimos las cualidades técnicas que tenía la niña, que tenía técnicamente una niña muy buena. Y pues había cosas que corregir. En el grupo, durante los 20 días que estuvo con nosotros entrenando, lo hizo bastante bien. Nos convenció, vimos que era una niña con una proyección muy buena. Y nada, le dijimos al padre que contábamos con ella para la temporada siguiente, para septiembre. Y le gustó el nivel de grupo, estaba muy a gusto con los compañeros. Hicieron una buena piña y repitieron. Pues su adaptación en general ha ido de menos a más. Porque Nerea es un poquito tímida. Y bueno, ha tenido su tiempo de adaptación. Pero poco a poco, con los compañeros, lo ha ido superando. Y perfectamente ahora mismo está integrada, está feliz, está muy cómoda. Tanto como con sus compañeros, con el cuerpo técnico, como los compañeros con ella. Ahora mismo está, vamos, la veo muy bien, muy bien. La veo feliz, que es lo importante. Y a nivel técnico-táctico, pues técnicamente tiene unas características muy buenas. Muy buenas. Y bueno, tácticamente, pues sí que es cierto que hemos tenido que trabajar algunos conceptos. Pues que la niña no los tenía todavía asumidos. Como por ejemplo, el posicionamiento en el campo. Movimientos con o sin balón. Pues una... Los achiques en defensa. Pues la presión, que hiciera una presión efectiva. Nerea es una chica que escucha muy bien y pone en práctica lo que le dices al momento. Y gracias a eso, pues, ha conseguido el nivel que tiene hoy día. Un nivel muy bueno y con poder superarse mucho más. Pues perfectamente. A día de hoy es una más del vestuario. Es que el grupo para Nerea es un referente. Muchos compañeros se fijan en ella e intentan hacer los regates de ella. Se ha integrado, vamos, 100% y los compañeros la han arropado, pero desde el primer minuto. ¿Qué significa para el club que uno de sus jugadores haya sido seleccionado para la selección tendencia guanda luz? Pues para el club significa, pues es una satisfacción enorme el poder transmitir todos los valores que el club intenta proyectar a todos los niños. Como respeto, como educación, como compañerismo, como superación. Entonces, para el club que una jugadora nuestra represente a la federación jienense de fútbol como a la andaluza, pues es un orgullo. Es un orgullo y nos vemos reflejados y nos motiva para seguir creciendo a nivel de club y seguir formando a niños de fútbol base. No lo ve el club. Tiene que sentir bien. Gracias. َمَلَنَ AIM 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 AIM